Hola estoy aquí de nuevo con ustedes voy a realizar este vídeo y algunos próximos basado en las preguntas hechas en los comentarios de vídeos anteriores en esta ocasión será sobre los leds del panel de iluminación de un televisor una de las preguntas fue qué pegamento usar para pegar las micas o difusores de los leds en las regletas del panel de iluminación esto es necesario cuando se reemplaza un led de manera individual o cuando el televisor presenta puntos blancos en la imagen eso pasa cuando estas micas se despegan de su lugar y dejan pasar la luz del led directamente hacia la pantalla lcd acompáñenme a ver este vídeo no se olviden de dejarme su like si el contenido ha sido de su agrado y si es así compartanlo para que llegue a más personas comenzamos bueno el primer pegamento que usé hace unos años cuando tuve el primer caso con micas despegadas fue este es un pegamento muy común casi se encuentra en todos lados tiene diferentes nombres y su activo es el cianoacrilato es un pegamento instantáneo pero no me dio buenos resultados si logra unir bien las micas a la regleta pero se caen después de un tiempo tal vez por el calor y tiene otro riesgo que cuando se aplica despide vapores que ocasionan manchas en el difusor dañándolo y aunque se ve la luz no se logra ver con la intensidad necesaria por lo que dejé de usarlo así que pasamos a la opción que he estado usando y la única que puedo recomendar como mejor en resultados es un pegamento epóxico hay varias marcas también es muy común y se puede adquirir casi en cualquier lugar ferretería o supermercado es una jeringa doble se deben mezclar los contenidos en este caso por partes pequeñas pues no se va tanto para cada led tolera hasta 124 grados centígrados aquí lo pueden ver este es el nudo de preparación lo destapamos aplicamos dos pequeñas partes iguales y después con una pequeña espátula procedemos a mezclar y aplicamos en los puntos de la regleta no en el difusor para no dañarlo con escurrimientos después lo colocamos pero veremos la forma correcta de hacerlo en unos momentos cuando se caen los difusores como veremos en la siguiente imagen de preferencia hay que quitar el resto y también pegarlos pues es muy probable que estén ya próximos a caerse la manera correcta de colocarlos será siempre de preferencia con el panel de iluminación encendido para evitar el efecto lupa como veremos a continuación si no está colocado de una manera correcta lo que va a generar es una luz que sobresaldrá entre las demás y se notará en la pantalla debe de quedar completamente bien colocada ahí se logra ver hacia el otro lado quedando completamente centrado deberá compararse la iluminación con los demás y esa es la manera correcta de colocarlo así que aplicará el pegamento y después irá ajustando a donde quede la iluminación correctamente una recomendación es instalar primero los difusores que encontremos caídos para tener una referencia de iluminación marcarlos y después despegar los otros para volverlos a colocar con el pegamento y así quedará una instalación uniforme y evitaremos que se caigan posteriormente algunos y también tendremos siempre la referencia de la iluminación correcta por si alguien no tiene a su alcance este tipo de pegamento de doble jeringa acabo de ver en algunos vídeos un gel UV en forma de lapicero desecado en 5 segundos que lo promocionan como el adecuado para pegar estos difusores les mostraré unas fotos de su presentación se puede pedir por internet yo no lo he probado si alguien lo ha usado si gusta puede dejar su comentario sería muy valioso para saber si realmente funciona yo encontré uno semejante aquí en mi localidad viene en esta presentación lo encontré en una distribuidora de refacciones para celulares y se ocupa para pegar las micas de los teléfonos también es un gel UV un secado con luz ultravioleta yo tengo una lámpara de luz ultravioleta que me obsequiaron ahí mismo donde conseguí el pegamento pero dura más en secar aproximadamente unos 7 u 8 minutos para un secado más rápido se puede exponer por unos 5 minutos a los rayos solares y actualmente lo tengo en fase de prueba este es un tipo jeringa entonces solamente vamos a abrir y oprimimos un poquito para obtener un poco de gel se aplica en los puntos como vimos anteriormente encendemos el panel de iluminación colocamos el difusor una vez que ya tengamos bien centrado el difusor entonces apagamos el panel y aplicaremos la luz ultravioleta durante unos 7 a 10 minutos por último vamos a ver otro pegamento que vi en un foro un foro de electrónica y les voy a presentar unas imágenes este es un pegamento térmico en forma de pasta se usa para pegar disipadores de calor metálicos a los circuitos integrados parece ser muy buena opción me gustaría que si alguien lo ha usado nos dejen sus comentarios y también les comento que sería muy bueno que este canal sirviera de foro entre ustedes y que puedan exponer sus preguntas en cualquiera de mis vídeos y aunque yo no tenga la respuesta si algún colega tiene resolución que lo comente y de esa manera sería de mucha utilidad para nuestra comunidad como pudieron notar no mencioné marcas pues no estoy promocionando ningún producto sólo les proporcionó la información de cualquier manera en la descripción les dejaré los enlaces para que puedan identificarlos por el momento eso es todo en este vídeo nos vemos en el próximo si dios lo permite hasta pronto